La verdad que hoy es un día, para mí, histórico. Histórico porque Itusaibó, después de muchos años de demanda, rompe con una vieja planificación que no tenía que ver con Itusaibó. Los medios de transporte se estaban planificados para ir a Morón, para ir a Castelar, para ir a otro distrito. Y cuando nosotros se dividió el distrito, una de las cosas que pedíamos era justamente que hubiese una línea comunal. Eso, la verdad, no lo pudimos lograr nunca. Nosotros tenemos la obligación de planificar las cosas, primero, para nuestras vecinas y nuestros vecinos del pueblo de Itusaibó. Cuando planificamos hacer el túnel de Ratti, lo hicimos también con el hecho de unificar el norte con el sur. Pero sabíamos, además, que esto nos iba a permitir de que haya una línea de colectivos que interconectara ese sur con el norte. Lo mismo con Uraondo, lo mismo con San Alberto, lo mismo con distintos barrios que muchas veces demandaron esto. Así que es importante este medio de comunicación también para el comercio local, para que el centro comercial de Itusaibó Centro, sea norte o sea sur, Brancen, Almagro, todos los demás centros comerciales que tenemos y que están creciendo. Es nuestro deseo de que esto sí ocurra, de que cada día crezcan más nuestros centros comerciales. Por eso es importante esta articulación del norte con el sur de cada barrio. Esto nos va a ver un Itusaibó mucho más unido. Gracias.